Música Terminando la misa del domingo 25 del tiempo ordinario en esta parroquia Santa María de la Asunción Me encuentro con el Padre José Ignacio que siempre nos recibe en esta parroquia Y en esta meditación del Evangelio del día de hoy que a veces suelo hacer de manera personal Pero voy a tomar la homilía del Padre y quiero que envías un saludo a todos los televidentes de Televida Y que nos siguen cada domingo es importante porque la iglesia nos forma Y ustedes oirán la homilía que el Padre dio hoy Un saludo a todos los de tu tierra de Pedro Branco Un saludo cordial a todos los feligreses en República Dominicana Y también a mi gente de Pedro Branco En este domingo día del Señor, día del descanso Donde el Señor en esta palabra que nos da hoy La Santa Iglesia Católica, nuestra Madre y Maestra Nos da una palabra hoy del servicio De ver nuestra incapacidad Pero a la vez ser pequeño como un niño Y poder dar lo que tenemos que es este amor, esta misericordia que hemos recibido del Padre Y poder realmente darlo todo Poder recibir este amor del Señor Y dando este servicio que es imagen de lo que hemos recibido del Señor Para ser grande en su presencia, grande en su misericordia Aunque también nos reclama que a veces nos metemos en chismes y lo que queremos es puestos Y es una palabra dura la de hoy, no es tan sencillo Ustedes oirán en la homilía Exacto, exacto Siempre queremos ser alguien Pero siempre nos dejamos llevar del demonio que nos engaña Cuando en realidad somos ya Ya somos hijos de Dios Somos una prenda de Dios Y nos dejamos engañar por el demonio por las cosas que nos dejamos llevar La vanidad, el ocio y todas estas cosas Y queremos ser, queremos ser cuando ya lo somos Somos hijos de Dios a través de nuestro bautismo Y bueno, también tuvimos por aquí la visita de nuestro exobispo Monseñor Francisco Soria Siempre es un encuentro fraternal, eclesial Y también, como no, los dominicanos así Aquí, los que son de Santo Domingo Recordar y ver sus obispos dominicanos Ojalá todos los obispos dominicanos vayan pasando por estas parroquias Que hay tantos dominicanos de las diversas diócesis del país ¿Cómo ha sido esta visita? Muy bien, me encantó realmente la celebración de ayer De la Eucaristía Monseñor Osorio estaba muy contento Y también yo estaba muy contento de poder servirle también Y la palabra que nos dio ayer muy fuerte También al pueblo dominicano Y había una sonrisa, había una alegría De poder recibir nuestro pastor de República Dominicana Que van a visitarnos aquí, en tierra extranjera De ver que el Señor realmente no se olvida de sus hijos No se olvida de aquellos que, no es que se han alejado Sino que han venido por el bien de sus hijos Por una, para vivir bien económicamente Pero al final no han se olvidado del verdadero Padre que es Jesucristo Y nuestro pastor ha venido a dar una visita Qué bueno, ¿alguien a quien enviar saludos allá en República Dominicana? A todo el mundo, a todo el mundo La gente de Peorán ya saben que estamos aquí Y a todo, Santo Domingo Todos nuestros hermanos sacerdotes allá A todos, la verdad que estamos aquí Rezando por todos ustedes Y dando la vida aquí en la misión Aquí en Boston Florida, Massachusetts No se sabe mañana Pero así es que estamos, al servicio Gracias Padre, y bueno, vamos a disfrutar de estas enseñanzas en la homilía Y también les pido que se queden al final de la homilía Porque el Padre nos presentó una hermosa iniciativa de unas hermanas Con un tema súper difícil Y lo voy a dejar intacto Lo que las hermanas, pues nos hablaron en inglés Y el Padre tradujo Por el tema de la prostitución y trata de blancas Y la ayuda y la colaboración que nosotros podemos hacer Al menos para disminuir el impacto que las víctimas tienen Cada vez en aumento Y algo de verdad desgarrador Así que pasemos a estas enseñanzas de la homilía del Evangelio Del día de hoy, 25 del Tiempo Ordinario Que el Señor quiere hacia ti y hacia mí Por esta imagen del niño Esta imagen de este pobre inocente Todos sabemos que un niño depende de su padre Que un niño realmente no pueda salvar por sí solo Necesita algo que lo ayude Que lo empuje, que lo ame, que lo abrace Que le ayude realmente a crecer De ver que esta imagen es importantísima De tenerla presente De ver que Dios nos ha tratado así Y queremos que nosotros Y queremos que nosotros No lo tratamos nada más con un verdadero día Que el que se te hagas algo De ver que muchas veces Que para él no se nos ha hecho más A nuestro orgullo De que no nos haces nada Digo que la imagen ya De darlas como nos damos a nuestros hijos A los niños, a los pequeños Que necesitan de esta seriedad De ver que el Señor Va a estar con una palabra maravillosa De poder servir Este es el punto principal Que quiere darnos, servir Porque no servimos Porque tenemos miedo Muchas veces nuestro orgullo No nos deja realmente Morir a nuestro Cristo Morir Interesante que nuestro Cristo Sigue hablando sobre esta pasión Y resurrección De ver que los discípulos no entendían Y por qué no entendían No era lógico No fue igual Para ti y para mí hoy Esto no es lógico Para nosotros El hecho de que tengo que sufrir Tengo que entrar en la cruz Para poder ver la luz de la cruz ¿Y qué es lo que yo? La semana pasada ¿Qué hacía Pedro? Pedro quería Prevenir a Jesucristo Que no entrara en la cruz Prevenir a Jesucristo Que no sufriera ¿Y qué hace Jesucristo? No, aparte de mí de Satanás Porque no piensas como Dios Piensas como los hombres Que así pensamos nosotros Siempre huimos al sufrimiento Y hoy De ver que lo repite de nuevo Le habla sobre la pasión Le habla sobre esto De que el Señor Tiene que padecer Tiene que entrar en la cruz Porque si no entra Si no entra en este sufrimiento No podemos recibir la salvación El perdón La justificación de Jesucristo Que ha sido enviado por el Padre Este Padre Que nos quiere tanto Este Padre que te considera Como este niño Es por eso Es por eso Dice Jesucristo El que coge a este niño Y lo abraza Me coge a mí Y a mi Padre Y es esto Que hoy el Señor Quiere que tú abraces La cruz Al momento Que el Señor Quiere entrar en esto Como Jesucristo Lo ha hecho Su Hijo Y mira como Está glorioso Como realmente Puede amar Mira Fíjate en la imagen De la cruz Es una imagen De que siempre Te estoy amando No está con la mano cerrada No Está con la mano abierta Para recibirte Para amar Para realmente Darte lo que anda buscando Que es la felicidad Y es interesante Que Cuando Jesucristo Le anuncia esto De la pasión No entendía Lo dice el Evangelio No entendía Porque no es parte De nuestra lógica Todavía Puede ser que Todito estaba Con lo que decía Pedro Este hombre Está endemoniado Este hombre No dice cosas normales Y no entendían Y no se atrevían A preguntarles Y iban discutiendo Por el camino Jesucristo No es que quizá Jesucristo lo sabe todo Quizá estaban discutiendo Como a Quizá gente Piede Pieda allá Y ellos iban ahí Discutiendo entre ellos Y que iban discutiendo Claro Lógico Si este hombre Se va a morir Si este hombre No sé Que lo que está pasando No sé Y que va a pasar Con nosotros ¿Quién? ¿Quién va a ser quién? Hay una discusión También de posición Hay una posición De ser alguien Que es muchas veces La realidad En que vivimos Cada uno de nosotros Porque nosotros discutimos Hacemos y deshacemos Para ser alguien En la vida En el trabajo En la misma casa Los hermanos El más grande Quiere ser más pequeño Y el más pequeño Quiere ser más grande El esposo Quiere ser más Con autoridad La mujer Quiere más ayuda Pero no la encuentra Y así Y así Una discusión Completamente Lo mismo Que tenían Los discípulos Y esto Hasta cuando Y discutiendo Y discutiendo Y discutiendo Y que discutiendo De todo Seguro Pedro Dice No yo soy Acuérdate que yo soy Pedro Yo soy Matatán Seguro uno dijo Morán Dominicano Seguro sabían No Acuérdate que la semana Pasada Te dije Que tú eres el demonio No Cuídate Se te patrón Dice Seguro Juan Yo soy Dicípulo amado Si usted es muy pequeño Cáese Y juda Seguro juda Yo tengo El efectivo Si no Si conmigo no Si usted cae Si no abro Era una discusión Cada quien se conocía Pero que buscaban Posiciones Buscaban De ser alguien Que es la realidad En que vivimos nosotros Ser alguien Y Jesucristo Al final Le dice De que discutimos Se quedan yo sorprendidos Como lo supo Claro Porque Jesucristo Sabe Cual es la discusión Que tienes tú dentro Sabe cual es el conflicto Que tienes tú dentro Y hoy el Señor Nos hace esta pregunta Igual que los discípulos De que discutimos De que Tienes esa discusión Dentro de ti Cual es la lógica Cual es la La respuesta Que andas buscando tú Cual es Porque Jesucristo Te la está hablando hoy Si es la respuesta Si es la respuesta Que busca tú Que quieres tú Estás equivocado Porque al final Vivimos en la misma En el mismo Desprecio Porque al final Busca lo mejor Para ti De ser alguien Esa es la respuesta ¿Cuál es la respuesta Que quieres tú? Bueno Que me considere Que realmente Haga lo que yo diga Que realmente Me obedezca Que me escuche Que yo realmente Pueda hacer lo que yo soy Si soy el hombre Tengo que ser el hombre Que si yo soy la mujer Que tengo que ser la mujer Que si yo soy el hijo mayor El hijo mayor Que se escuche Que cuando tú hablas De la manera La tierra Este es lo que queremos Pero Jesucristo Nos da la respuesta Pero no queremos entrar ¿Por qué? Porque no queremos Realmente entrar en la cruz Queremos huir Y es por eso Que esta imagen De este niño Es lo que hoy El Señor Nos invita a abrazar De que este niño Eres tú Y soy yo Es decir Que si yo quiero ser grande Si yo quiero ser realmente Quien quiero ser Sirve ¿Y a quién va a servir? A este niño Por eso El que abraza a este niño Acoge a este niño Me abraza a mí Y acoge al Padre Porque en el momento Que tú realmente Te humilla Y en vez de ser alguien Mejor sirve Es decir De que muchas veces Queremos tener esta autoridad No Sirve Sirve Este niño Es tu esposo Tiene que abrazarlo Este niño Es tu esposo Tiene que abrazarlo Tiene que amarlo Tiene que servirle Este niño Es tus hijos Y abrazarlo Y amarlo No en el sentido De físico Es de entrar En el sufrimiento Es de servirle De ver De que muchas veces Queremos poner la autoridad Mucho más allá Que el amor Porque ¿Qué tú crees? ¿Por qué Jesucristo Tenía cierta autoridad? ¿Por qué los fariseos Los escriban Los escuchaban? Y todo el mundo decía ¿Qué autoridad Tiene ese hombre? ¿Por qué? Porque hablaba Con la autoridad Porque era Jesús Y no Era porque servía Porque el que sirve Ama Y el que ama Tiene autoridad Tú como padre Tienes la autoridad Ya porque eres padre Ya estás sirviendo Tú a tus hijos Pero muchas veces El demonio entra El demonio entra A cambiar esta idea A cambiar esta mentalidad De que si tú Ya eres jefe Tienes que hacer Lo que te da tu gana Y no es así Porque la autoridad Se gana a través Del servicio Y es lo que Jesucristo ha hecho siempre Y es lo que Jesucristo quiere Que tú y yo Experimentemos El amor El amor De darnos Por completo De poder morir Por eso que la lectura De ayer Está unida Siempre termina Con esta Con esta misión Del amor De la humillación De darnos La semana pasada Decía El que quiere Ser El que quiere Conseguir su vida Eh El que quiere Perder su vida La encontrará Pero el que El que busca su vida Eh La perderá Pero como puedo yo Perder la vida Por Jesucristo Y por el Evangelio Eh Muriendo A tu ser Muriendo A tu voluntad Muriendo A este orgullo Porque cada vez Que morimos Es cuando Pedimos perdón Pero un perdón Que te duela Un perdón Que realmente Tú sientas Que algo salió De ti Es muy bien Mientras más Lo haga Más muere Pero muere A este A este orgullo Pero a la misma vez Consigue vida Vida en Jesucristo Vida en el otro Porque el otro Se siente amado Lo está sirviendo De ver que en realidad Nosotros tenemos Este 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 veneno Del demonio Que yo estoy En lo correcto El otro Es El problema Más grande Que tienes tú Jesucristo Cambia No El otro Es Cristo El otro Es como este niño Que hay que abrazarlo Que hay que servirlo Que hay que adorarlo Porque es ahí Que podemos encontrar El amor La misericordia De Dios Es por eso hermanos Que el Señor Hoy nos invita Al servicio Un servicio Profundo Un servicio Que en realidad No está sirviendo A tus hijos O a tu esposo O a tu esposa A tu jefe A tu compañero de trabajo A tu vecino No Está sirviendo A Jesucristo Porque Jesucristo Utiliza Aquellos hermanos Que tú piensas Que es un problema No Es Jesucristo Porque Aquel día Que dirá El Señor Lo dice en el Evangelio Cuando tuve desnudo No me vestiste Cuando tenía hambre No me diste de comer Cuando tenía sed No me diste de beber ¿Eh? ¿Ha pensado tú en esto? Porque Jesucristo Se te presenta En cada momento No a nivel económico A nivel de donarnos Ya a nivel económico Vamos a decir Que es una relación De que si tú tienes todo En realidad el Señor Esto que Vamos a dárselo a quien Lo necesite No lo necesite Yo no lo necesito Y por eso Así podemos ser nosotros Pequeños Ser pequeños ¿Eh? Hoy vamos a escuchar ¿Eh? La experiencia De unas hermanas Que están haciendo este ejemplo De ser pequeños De amar a estos pequeñitos ¿Eh? Una experiencia única Que todos nosotros Podemos participar De esta misión De ser pequeños También hoy De que están lejísimos Porque no El hecho de que tú Reconozcas A quien eres De que tú quieres ser alguien Pero da la oportunidad De que el otro Realmente sirva Servir tú De un punto de vista Principal como hoy A través de la oración A través de la caridad A través De tener Esa certeza De que el Señor Ya con lo que me ha dado Ya es suficiente Más otros necesitan ¿Eh? Estas hermanas hoy Que van a pasar ahora Después de la humilidad Hablaron un poco De esta misión Una misión Importantísima Una misión Que realmente Te va a ayudar a ti Me va a ayudar a mí ¿Eh? En el hecho de que Nos va a ayudar A ser pequeños A servir A darnos A realmente No buscar posiciones Porque que posición Anda buscando Si ya tú la tienes El punto es De creerte esto Ya tú tienes Una posición Ya tú eres aceptado Ya tú eres amado Por Jesucristo El hecho de Darte este Gran sacramento De la Eucaristía El bautismo De realmente Darte una palabra De realmente Poder proveer Por ti Sea en el trabajo Sea donde sea Es porque te ama Y es ahí Donde el Señor Se manifiesta Ahora quiero Invitar A una de las hermanas De Sister Que van a hablar Sobre esta misión De ser pequeño Good morning Buenos días My name is Sister Lina I am with Sister Cherry We are Hospitalers Sisters of Mercy We came to Massachusetts From South Carolina At the end of May To serve At the O'Connell House I am Originally From India And Sister Cherry Is from the Philippines Mi nombre es Hermana Cherry Y estoy con Las hermanas Lina Joseph Y somos Hermanas Hospitalarias De la Misericordia Llegamos a Massachusetts Desde Carolina Del Sur A fines de Mayo Para servir En la Casa Ocona Soy originaria De Filipinas Y he estado En los Estados Unidos Durante 17 años La hermana Lina Es de La India Y ha estado Aquí En los Estados Unidos Durante 28 años Me gustaría agradecer al Padre Israel Padre José Por permitirnos Hablarle brevemente A ustedes Hoy Y a esta Maravillosa Parroquia De Santa María De la Asunción Estamos muy Agradecidos Por todo Su apoyo Y oraciones As I mentioned We came here To work At the Ocona House It is a new Safe home In your area This serves Women Who have been Trafficked And who may Be pregnant And or Small children We have a Unit model Called the Sister care Model My sister And I Provide 24-7 Care And are A loving Nurturing Presence In the house Like mothers We provide The love These women So desperately Made Como mencioné Venimos aquí Para trabajar En la casa Ocona Un nuevo hogar Seguro En su área Que tiene A mujeres Que han sido Víctimas De trata De blancas Y que pueden Estar embarazadas Y o tener Niños pequeños Tenemos un modelo Único Llamado El modelo De atención De hermanas Mis hermanas Y yo Brindamos atención A las 24 horas Del día Los 7 días De la semana Y somos La presencia Amorosa Y protectora En la casa Como madre Brindamos el amor Que estas mujeres Necesitan Tan desesperadamente Pueden que piensen que esto no les afecta Pero creemos que sí La trata de blancas Ocurre en todas partes En nuestros propios Países de origen India, Filipina Y en los Estados Unidos Y si incluso En sus propios vecindarios Atraviesa todas las razas Religiones Y niveles Socioeconómicos Realmente Puede sucederle Puede sucederle a cualquiera En cualquier lugar Y en cualquier momento Puede que no lo sepas Pero actualmente Hay 50 millones De personas Que son víctimas De la trata De blancas En todo el mundo La mayoría Son mujeres Y niñas Aunque también Se ven afectados Niños Y la edad Promedio De entrada De 11 a 14 A 14 años Las redes sociales Son un factor importante En el aumento De las cifras Padres Deben informarse Sobre esto Para proteger A sus hijos It is a very lucrative business With profits Reaching over $260 billion Each year You may wonder How that could be It's because You can sell Drugs Or weapons Only once But persons Can be sold Over and over Again Es un negocio Muy lucrativo Con ganancias Que superan Los 260 mil millones De dólares Cada año Quizás se pregunten Cómo es esto Posible Es porque Pueden vender Drogas O armas Solo una vez Pero las personas Pueden ser vendidas Una y otra vez The women Who come to us Are identified By hospitals Local police FBI Homeland security And other shelters And then Need to be A bed placement Currently There is a severe Shortage of beds For trafficking victims Who need Very specialized Care for their Complex trauma They won't receive The help They need By going To just Any shelter As good as it might The Coddle House Provides such a solution Where women And their children Are not only Offered a bed Clothes And food But also Hope and healing In a safe Secure environment They come with nothing And they can stay Up to 2 years A typical stay Average 18 months We work together With the health care And community Social services To get all the Necessary therapies And services They need We provide For all Physical Emotional And spiritual Needs Ultimately Helping them To transition To the next phase And achieving Their goal Of independent living The O'Connell House Helps them To go From being a victim Being a survivor Las mujeres Que acuden A nosotros Son identificadas Por hospitales La policía local El FBI El Departamento De Seguridad Nacional Y otros refugios Y luego necesitan Una cama Actualmente Hay una grave Escasez De camas Para las víctimas Detrás De tratas De blancas Que necesitan Una atención Muy especializada Por su complejo Trauma No recibirán La ayuda Que necesitan Yendo A cualquier Refugio Por bueno Que sea La Casa O'Connell Ofrece Esa solución Donde las mujeres Y sus hijos No solo Se les ofrece Una cama Ropa Y comida Sino también Esperanza Y sanación En un entorno Seguro Vienen sin nada Y pueden quedarse Hasta dos años La estadía Típica Es de 18 meses En promedio Trabajamos Junto Con los servidores Con los servicios Sociales Comunitarios Y de atención Médica Para obtener Todas las terapias Y servicios Necesarios Que necesitan Proporcionamos Todas las necesidades Físicas Emocionales Y espirituales En última instancia La ayudamos A hacer La transición A la siguiente fase Y a lograr Su objetivo De vivir De forma independiente La Casa O'Connell Las ayuda A pasar De ser víctimas A ser sobrevivientes Permíteme compartirles Una noticia positiva Estamos muy felices Estamos muy felices De anunciar Que nuestro primer bebé Nació en la casa O'Connell El pasado mes De abril Su madre La llamó Susi En honor A la trabajadora Social del hospital Que reconoció Las señales De trata De blancas Y las denunció Lo que refuerza La importancia De nuestra capacitación La madre Le da crédito A la trabajadora Social Por salvarle La vida Nos esforzamos En la capacitación De los hospitales Porque los estudios Muestran Que entre el 88 Y el 92% De los sobrevivientes Han buscado atención médica Mientras eran víctimas De trata Esto pone A los proveedores De atención médica En primera línea De hecho Hemos realizado Capacitación Sobre trata De blancas Para la mayoría De los grandes Hospitales Universitarios De Boston Junto con varias Agencias De abrigación De la ley Incluidos Keep The Keep And the All All Esto significa Que tiene Comunidades Muy bien Capacitadas Y Casa O'Connell Está aquí Como un Recurso Para ayudar A las mujeres En esta área Así como En cualquier lugar De los Estados Unidos Aunque este trabajo Es difícil Experimente La gran alegría De ver A las mujeres Crecer Sanar Y transformarse En la hermosa persona Que Dios la creó Para hacer Para hacer A medida Que se Restaure Su dignidad As As Leave Church Today Please Make Sure You Take A Small Brochure About The O'Connell House If You Don't Have One Already You Never Know When You Might Need To Reach Out To Us For Help Or Give It To Someone Who Does It Has Information About Our Services Along With Our Website And Ways To Support Us Al Salir De La Iglesia Hoy Asegúrese De Llevar Un Pequeño Folleto Sobre La Casa O'Connell Si A Uno Lo Tiene No Tiene Uno Nunca Se Sabe Cuando Puede Necesitar Comunicarse Con Nosotros Para Obtener Ayuda O Dársela A Cualquier Que La Necesite Tiene Información Sobre Nuestro Servicio Junto Con Nuestra Página Web Y Forma De Apoyarnos Estamos Muy Agradecidos Por Any Donation You May Be Able To Offer With The Permission Of Your Pastor Father Israel A Second Collection Will Be Taken After The Communion To Support The O'Connell House Some People Have Asked About The Checks You Can Simply Make Checks Out To The O'Connell House We Appreciate Anything You Can Give We Thank You In Advice Estamos Muy Agradecido Por Cualquier O'Connell Israele Sergizara Una Segunda Coleta Después De La Comunión Para Apoyar A Casa O'Connell Algunas Personas Han Preguntado Sobre Los Cheques Pueden Simplemente Hacer Los Cheques A Nombre De O'Connell House In Apreciamos Cualquier Donation Que Puede Hacer Se Lo Agradecemos De Antemano If You Are Unable To Give At This Time We Completely Understand We Simply Ask You And Their Children In Your Prayers We Will Do The Same For You All May God Love You Si No Pueden Donar En Este Momento Lo Entendemos Completamente Simplemente Le Pedimos Que Nos Tenga En Sus Oraciones A Nosotros Y A Nuestros Residentes Y A Sus Hicos Haremos Haremos Lo Mismo Por Ustedes Que Dios Le Bendiga A Todos Dame Un Aplauso Como hemos escuchado Después de la comunión Haremos Esta Segunda Colecta En Beneficio De Esta Casa Fono Que Es Muy Importante No Saben Todos Los Sufrimientos Que Han Pasado Estas Mujeres No Se Si Han Vito Esta Película Que Habla Sobre Eso Bueno Es Una Película Que Presenta Lo Que Es El Tráfico De Humanos La Iglesia Católica La Recomendó Muchísimo Muy Muy Bonita Muy Bonita Muy Nos Ponemos De Soñar Ahí Cae Amor Ahí Está Nuestro Señor El Amor Señor Nos Soñó A Cantar Cantar Esa Canción El Amor Señor Nos Soñó A Cantar Esta Canción Al Subispo De Santo Domingo Que Permitió Ayer Ayer Ha Celebrado La Misa De 6 Y 30 Aquí En La Iglesia Fue Una De Gran Alegría Poder Recibir Al Monseñero Soria Y Contar Con Su Presencia Para Favorecer Y Animar Al Pueblo Dominicano De Aquí De Lawrence Y Fue Una Buena Participación De Nosotros Y Una Hermosa Celebración Y Una Palabra De Nuestro Pastor En Santo Domingo Representante En República Dominicana Aquí En Vos Ven A Visitarnos Ponemos De pie Para Recibir La Bendición El Señor Este Con Ustedes Y La Bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Los Acompañe Siempre Nuestra Nuestra Celebración Ha Terminado Podemos Marcharnos En Paz Gracias S, 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 Hoy venimos a pies del parque, Madre mía, las regalas que brotan para el corazón. De la vez que te lastimos, Ademaría, una rosa que ofrecemos con amor. De la vez que te lastimos, Ademaría, una rosa que ofrecemos con amor. Ademaría, una rosa que ofrecemos con amor.